Buenas tardes, aquí tenemos a los campeones de hoy del campeonato de Madrid dobles, los hermanos Mata. Contarnos, ¿cómo ha ido el torneo? Pues nada, la verdad es que ha sido dos días bastante complicados. Ayer personalmente empecé jugando muy mal y la verdad es que estuvo José ahí todo el rato para apoyarme a sacar los hoyos. Luego ya empecé a jugar un poquito mejor y pues bueno, sacamos una muy buena vuelta y hoy la verdad es que con él jugando como ha jugado, pues es muy fácil. Es muy fácil y... ¿Cómo ha jugado? A ver, cuéntanos. Pues bueno, hoy el juego la verdad es que muy similar ayer, lo que pasa es que ayer no metí mucho pat, yo creo que metí dos verdis o algo así. Y la verdad es que hoy las iba dejando también cerca, pero he metido bastante pat. Así que, bueno, aunque yo haya hecho una buena vuelta, sin la buena vuelta de mi hermano hoy y la competenciación de ayer, la verdad es que no hubiera sido posible. Sois un equipo. Muy contento, muy contento. Un gran equipo. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias.